Hola, ¿qué tal? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, amanecimos con cielos parcialmente nublados, temperaturas en el rango alto de los 70, podríamos experimentar una que otra lluviesita pasajera en horas de la tarde que se intensifica para la noche, así que muy recomendable tener esto muy en cuenta. Por ahora 78 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 64, 79 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 62, 78 para Nueva York con mínimas de 65, mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 51% viento soplando desde el oeste de 8 millas por hora muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 1 cada vez más temprano con una humedad relativa que aumenta en un 79%, así que entre más humedad se incrementa el riesgo de precipitaciones, podríamos estar experimentando lluvias en un 77% con vientos que traen toda esta inestabilidad desde el sur dirección sur este de 6 millas por hora, así que muy recomendable llevar esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.